¿Usted qué busca, señorita Ninfa? Busco novio y voy a encontrarlo. Pues ya veremos. Los hombres prometen mucho y luego no cumplen. Desde los Estados Unidos, vi una niña en la revista y le escribí. Malté Perroni es una de las josefitas vírgenes condenadas a la soledad. ¿No te has dado cuenta que es negro? Es mi vida, mamá. Déjeme vivirla. El arribo de Conrado Sierra. Domingo, 27 de marzo. 9 p.m. México, 12 Argentina. Por Cine Latino.